La primera cosa, el acompañamiento no solo de los medios de comunicación, sino de todos los partidos políticos, eso es lo que me dejó muy satisfecho. Sobre las preguntas, creo que faltan comunicación, que habría que tener como rondas un mecanismo más semanal con los medios de comunicación de la zona para poder dar detalles chiquitos como se pidieron acá, a ver cuántas camas había. Fíjate el detalle. Nosotros estamos diciendo que la hotelería en Atlántida está full. Y había un periodista que me decía, bueno, pero está full, pero ¿cuántas camas son? Como diciendo, ¿cuántas? ¿Son 100? ¿Son 200? ¿Son 300? Bueno, las que tenemos están a full. Nosotros pensamos que necesitamos más hotelería para desarrollar más. Entonces, las preguntas, bien, creo que faltan preguntas. ¿Por qué pasa? Al preguntarnos, ustedes tienen la posibilidad a sus oyentes, a los que leen sus medios de comunicación, transmitirle información. Y para nosotros, que trabajamos de buena fe, que como dijimos hoy, no vamos a mentir si una playa está contaminada, no vamos a tapar o a esconder si hay unas calles sucias o si hay las playas sucias. De la misma forma que no vamos a esconder nada, ustedes nos sirven y nos permiten mostrar las cosas buenas. Nosotros hemos sido testigos presenciales en la playa de una encuesta que se está haciendo por parte del personal de la comuna, lo hemos visto. ¿Qué es lo que se ha logrado establecer con estas encuestas? ¿A qué se apunta? ¿Se ha logrado cambiar alguna conducta a raíz de las respuestas de la gente? No, estamos procesándolas. Están los números gruesos y tenemos un equipito que empieza a leer las cosas finas, porque te van contestando de dónde vienen, dónde consumen, etc. Y ahora hay que hacer una lectura fina. Ahora lo que tenemos es que casi el 80% son visitantes uruguayos, eso quiere decir que aquellos que plantean el tema de Macri, acá hay una buena temporada, porque Uruguay de alguna forma permite que haya una buena temporada, y ahí te dicen dónde viven, si ocupan, si están en la casa de alguien, si son propietarios, eso nos da elementos para trabajar política futura. Por ejemplo, el Parque del Plata, el año pasado, nos planteó de hacer una campaña, volvé a tu casa en invierno, o sea, volvé a Parque del Plata en invierno, o sea, si nosotros tenemos los datos que nuestros clientes son todos propietarios, acá tenemos que generar actividades para que vengan los propietarios. Es verdad, fíjate esta particularidad, si son todos propietarios, muy pocos salen a eventos. Los propietarios quieren llegar a su casa, ir a la playa a hacerte un asado con amigos, y no salen. Para nosotros hacer eventos y que haya público, de que la gente vaya, también esas encuestas nos dicen dónde se ubican, dónde se concentran, porque a veces vemos empresarios que hacen inversiones por espectáculo y de repente no tienen el público que sea. Entonces, ahora hay que empezar a leer los números finos de esas encuestas. ¿Es una buena cosa tener una buena temporada en cuanto al gobierno de Canelones? Es trabajo para la gente, así que es bueno para... Lo demostraron los legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, que estuvieron presentes, y del Frente Amplio que estuvieron presentes, y están presentes porque es trabajo, es bueno para el país, es bueno para todos, y en este caso yo me siento orgulloso del gobierno que ocupo, pero me parece bueno saber que hay cosas que no las hacemos solos. Entonces, es buena esta temporada porque decía la directora, 2.000 puestos de trabajo, que acá lo podemos decir, son esas cuentapropistas, son esos vendedores ambulantes que pagan, que están registrados hoy por hoy, que son 2.000 personas que se hacen una changuita en verano, que de repente, por situaciones familiares, porque capaz que tienen familias a cargo que no pueden irse a trabajar a otro lado, entonces tienen que hacer cerca de la casa changas, son 2.000 personas que nosotros, o estudiantes que tienen unos días libres y quieren hacer un pesito para completarse una ropa, 2.000 personas que estamos hablando, muy una mirada muy superficial, de ya te digo, esos vendedores, esos puestos de playa que se crearon, pero todos los restaurantes, todos los hoteles refuerzan, vamos a tener terminada la temporada, un registro un poco más fino, pero claro que es bueno porque es trabajo, y el valor de trabajo es el que hay que seguir matrizando a nuestros jóvenes, y a nosotros mismos. Por último, queríamos preguntar si se ha hecho muy público todo el tema de los guardavidas con este caso de Santa Ana, estos dos casos de Santa Ana, una de Cali y otra de Arena, y queríamos saber, porque la gente pide más de ese personal especializado, que son los guardavidas, y reconoce cada día más la función y la idoneidad de los mismos. Sí, a ver, la primera cosa que hay que saber es que no en todo el mundo hay playas con guardavidas, y en muchos destinos turísticos hay algunos lugares que los pagan los hoteles, porque son la bajada de los hoteles, y después no hay un guardavidas en kilómetros. Quiere decir que cuando decimos y cuando pensamos que Uruguay no está preparado para turismo, que vaya a saber qué va a venir a hacer el turismo acá, el turismo también viene por esto, lo tenemos claro. Uno de los problemas que tenemos es que hay pocos guardavidas en Uruguay. ¿Por qué hay pocos? Porque no estaban formándose. Antes eran los marineros que eran guardavidas, y después esta especialización, esta profesionalización de la tarea es bastante nueva. Entonces, están saliendo recién los primeros de los institutos para reforzar esto. Me acuerdo que en los primeros años del gobierno del Frente Amplio habían 80 guardavidas, y si vos querías convocar a más, habían 90, o sea, podías convocar a 10 más, pero no habían 120. Vos no podías tener una lista de espera por la duda que se te enfermara alguien o algo. Entonces, en todo el país el número de guardavidas es limitado, y esa es una de los frenos. Y el otro freno es económico. Por eso nosotros, con los paradores de playa, con la búsqueda de sacar recursos económicos de la playa, queremos reforzar para mejorar servicios de baños, servicios de guardavidas, y los guardavidas yo creo que tienen que incorporar las motos náuticas. Esos 500 metros que se dijo que uno de los guardavidas, se dijo, no, que corrieron cuando salvaron a la familia. Correr 500 metros, tirarte al agua, nadar, dominar a la otra persona, sacarla, físicamente es difícil. Mientras que esos 500 metros, si lo pudieran hacer con una moto náutica o con un vehículo que no les haga correr, por suerte también hay que saber que en cada garita hay por lo menos dos guardavidas, cosa que antes había uno solo. ¿Y por qué hay dos? Porque bueno, para que esa tarea sea efectiva, porque si yo me tiro al agua, saco siempre cadáveres, y no saco nunca a una persona viva. Así que vamos a seguir ampliando, pero me parece que además hay que darle algunos elementos técnicos, aunque no es parte de mi especialidad, pero yo este detalle de poder ir 500 metros por el agua allá en una moto náutica, capaz que mucho mejor. Capaz que lo escucha alguien que sabe y me dice que estoy equivocado. Pero por lo menos saber que vamos a seguir fortaleciendo el tema del servicio guardavidas.